Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches o buenas tardes Desde donde nos estén viendo Hoy es un episodio muy especial Porque nos acompaña José Manuel Barrios Manolo Barrios de Mar de Copas Compositor, guitarrista, cantante Algunas canciones y otras cosas más Que nos va a contar seguramente el día de hoy ¿Qué tal Manolo? Buenas tardes, bienvenido Hola Peter, gracias por la invitación A ti Vamos de adelante para atrás Cuéntanos, este sábado 7 se nos viene El segundo show virtual De Mar de Copas ¿Qué le puedes decir a la gente Que todavía no se animó a comprar su entrada Y a los que sí Fueron a la primera ¿Qué pueden esperar de la segunda fecha? Bueno, a los que no vieron lo anterior Básicamente es un show Bastante completo Con toda la infraestructura técnica Con mucha interacción No es simplemente como ver televisión Y vernos tocar ahí, ¿no? Sino Conversamos con ellos Nosotros tenemos unas pantallas gigantes Enfrente que los estamos viendo Todo el tiempo mientras tocamos Esta vez les vamos a abrir los micros Inclusive para que puedan hacer bubias Es una cosa Lo más parecida posible A un concierto de verdad Y bueno, nada Un repertorio bien completo Largo Y con pantallas Contenido de pantallas En todas las canciones Bien bonito Y a los que ya vieron el anterior Va a ser Lo que vieron Pero corregido y aumentado O sea, mejor Corrigiendo errores Y además Cambiando el repertorio Hay 12 canciones Que salen Y 12 que entran, ¿no? Entonces Va a haber novedades Es más del 50% Bueno, un show de Marruecos Puedes decir Aprox 20 22 canciones Entonces si le metes 12 nuevas Es más de la mitad Sí, es más de la mitad Y nada Las entradas están en joinas 50 soles Y están todos invitados Este sábado a los 8 Monstruo Hemos conversado Con varios músicos aquí Y la reacción inicial De casi todos Es Era No a todo esto Los shows virtuales Algunos incluso Lo han descartado ¿Qué fue lo que Convenció a Marruecos De optar Por esta opción? Es una mezcla De varios factores, ¿no? Definitivamente La para fue muy dura Nosotros veníamos A un ritmo súper fuerte Estábamos haciendo 65 conciertos al año Aprox A cero, ¿no? Entonces nos quedamos En nada Tanto a nivel Artístico Como a nivel económico Entonces Es verdad Que a la hora De ver Cómo eran Los shows virtuales Y los streamings Había muchas ganas De no hacerlos Justamente Justamente lo que estamos Haciendo Es algo Después de haber estudiado Mucho el territorio Y alejarnos Lo más posible De eso Que no era Tan atractivo ¿No? No es fácil Es un aprendizaje Este Es un territorio Totalmente nuevo En muchos sentidos ¿No? Pero a la gente Le ha gustado Felizmente Eso era lo importante La respuesta ha sido buena Básicamente Es este A lo que nos estamos Centrando Es en la emotividad Y el reencuentro ¿No? Este Por ahí va la cosa Es una cosa Totalmente sentimental ¿No? De todo lo que involucra Preparar un show De este tipo ¿Cuál ha sido El reto más grande Hasta ahora Para ustedes? Innumerables retos Este Para empezar Explorar Recorrer un territorio Desconocido ¿No? Entonces Este Y aprender Aprender a cómo se hace Luego la inversión Porque plata no tenemos Entonces Ha habido que buscar Con quién asociarse Y además Que estas personas Trabajen bien Y que estén comprometidas Con nuestra manera De trabajar Y a la hora De la hora El show también es distinto Y también es un reto Este Porque es una mezcla De concierto Con set de televisión ¿No? Entonces no es algo A lo que estamos acostumbrados Nosotros menos que nadie Porque no hemos hecho Televisión Como tú sabes ¿No? Entonces Nada El reto es múltiple Eso es lo que me lleva A mi siguiente pregunta Ustedes han sido De las bandas Que tan pronto empezó Todo este rollo La pandemia Y la para Chambearon muchísimo Las redes sociales Han estado Soltando cosas Casi Todas las semanas Pero se nota Que no es que simplemente Chaparon algo del archivo Y ponle play Se nota que hay una chamba De edición Se nota que lo han pensado Bastante Y ahí Debe haber más De una persona involucrada Pero esto es algo que Hace cuánto más o menos Ya vienen dándole Toda esta relevancia A lo que es Las redes sociales Para conectarse Con la gente Porque no es algo Que ha pasado Solo en la pandemia Sí, claro Fue súper tarde Para variar O sea, igual que nosotros Le entramos tarde A tantas cosas Le entramos tarde A la internet Le entramos tarde A muchas cosas Con una cosa generacional Igual Las redes sociales Teníamos épocas En que le entrábamos Un poco Después las abandonábamos Pero nunca Le dimos una dedicación total Pero ya hace A personal Un año y medio O algo así Encontramos finalmente A las personas indicadas Que son dos personas Que se llaman Alex Vázquez Y Fátima Maizel Que se encargan De nuestras redes Hombro a hombro Con nosotros Totalmente compenetrados Con la apuesta De que el grupo Siga creciendo Contra todos los pronósticos Como siempre ha sido A pesar de la vejez Y Y nada Y se ha logrado O sea, ahorita El camino es de crecimiento Eso hasta la pandemia A partir de la pandemia Nos resultó totalmente claro Que Que Lo único Tal vez positivo Que podía tener esto Era intensificar mucho De la conexión con el público A través de las redes Sociales Entonces Porque nosotros También vivimos la pandemia Como todo el mundo Y sabemos perfectamente Que es lo que uno busca Que es lo que uno quiere O sea, yo escucho Mucha música Y sé Sé que es lo que El público quiere Entonces Pensamos que sí Que había que intensificarlo En esta época Y la respuesta Ha sido Muy Pero muy buena Creo Al menos Nosotros que lo vemos Desde afuera Y ya que mencionas Algunas de las pocas Cosas positivas Que podemos sacar Estos meses de encierro ¿Cómo va la chamba Del nuevo material? Ya va Poco más de 7 años Desde que salió 6, 2013 Si no me equivoco ¿Cómo va la gente A la hora que Ya sí Los tenemos Los tenemos siempre Sufriendo un poquito Con eso Ya es una Es una cosa Pasa desde Nuestros primeros tiempos A veces hemos sacado Un disco el año siguiente Y a veces nos hemos Demorado mucho Entonces El disco Antes de la pandemia Estaba Digamos que Compuesto En una primera etapa Igual La pandemia Fue una excusa Para No una excusa Permitió Supuestamente Seguir componiendo Seguir escribiendo Perfeccionando un poquito Porque A medida que pasa el tiempo Pues la responsabilidad Es mayor Con respecto a sacar Un material decente ¿No? A cada disco Que pasa Y a cada año Que pasa Para un grupo De música Y no te hablo De nosotros Te hablo De todos los grupos Del universo Incluso Los Los más Más A cada disco Que pasa Y a cada año Que pasa Es más difícil Sacar buen material Entonces Nada Supuestamente La pandemia Iba a servir Para escribir Más Y darle Más a este problema Pero En mi caso No ha sido así Soy de esos A los que la pandemia A nivel creativo Los ha aplastado ¿No? En los primeros meses Y después Ya arranqué Y ahorita En este momento Estoy grabando Los demos Del primer disco Ya Es decir Para quien no sepa Son los borradores O los bocetos Ya en forma de canción Y el siguiente paso Ya va a ser grabar El disco en sí O sea que Está en proceso Es una realidad ¿Cuándo sale? No lo sé Pero que ya se está haciendo Es algo totalmente concreto Descartado este año Imagino ¿Verdad? Ya estamos octubre Noviembre Supongo que sí Supongo que sí Nunca se sabe Pero Tal vez para el verano Qué paja También se viene una fecha Con los 13 baladas El 27 de noviembre Sí Están volviendo Los 13 Pero esto ya es Este en la noche de barranco Las entradas También están en joinas Los 13 también se habla Hace muchísimo Porque ya vamos Ahí se ya perdí la cuenta Desde que salió Volumen 2 Tú has mencionado Algunas entrevistas Que ya tenías Casi todo listo Para el volumen 3 ¿Cómo va eso también? El volumen 3 Son dos De los 13 baladas Estamos debiendo Dos discos Y también van a ser Una realidad Yo sé que la gente dice Ay nunca va a salir No sé qué Pero los que nos conocen Bien de toda la vida Saben que al final Las cosas se terminan saliendo Aunque se demoren Al final Contando Marricopas Los 13 baladas Ya tenemos como 10 discos Esa es la prueba De que si hacemos cosas Entonces el volumen 3 El repertorio está hecho Ya hay algunos demos Grabados también Pero ese proyecto Venía trabajándose Desde antes Del disco de Marricopas Pero en un momento Se nos hizo evidente Que el disco de Marricopas Era más urgente O sea que pasó a A ser segundo lugar En la cola Y tercer lugar en la cola Es otro disco más De los 13 baladas Que también está hecho Ya el repertorio Que es un disco De canciones de protesta De los años 70 También en el estilo De los 13 baladas ¿Misma alineación? ¿La alineación de siempre? Sí, misma alineación No, misma alineación Total Porque con los 13 Tú te has dado el placer O lujo No sé cómo llamarlo Yo me lo dirás tú De tocar con Octavio ¿Verdad? Con uno de tus hijos Con Cristian Molina También Cuando Coqui no ha estado Sí, pero no Coqui es el titular ¿No? Definitivamente Este Octavio Mi hijo Lo que ha hecho Es reemplazarlo Lo cual no es poca cosa Y no es que le esté Tirando flores a mi hijo Pero la verdad Reemplazar algo Que no es fácil ¿No? Este Solo lo puede reemplazar Alguien como Cristian Molina O sea Gente de primer nivel Pero mi hijo toca muy bien La guitarra ¿No? Incluso está trabajando Conmigo un poquito El disco No, no me recomiendo No quiere decir Que me trae el Brooklyn Mucho menos Pero sí me está ayudando Porque si tengo Un buen guitarrista A la mano ¿Cómo no lo voy a usar? Exacto Qué bacán ¿Qué pasa Todo eso que me cuentas? Cuéntame Manolo Estaba Mientras Me preparaba un poquito Para conversar contigo Hoy revisando Y caí en cuenta Que Wow Tú y yo De hace 27 años Le dijeras ¿Sabes qué? De acá casi 30 años Vas a estar Cerrando festivales Con más de 20 mil personas Y que te esperan Porque Mardecopos Por alguna razón Que seguramente Nos contarás también Siempre cierra estos festivales 2, 3, 4 de la mañana Y la gente los espera Y se escucha el Mardecopo Que va a haber gente Esperándolo O esperando un nuevo disco Que va a haber mucha expectativa ¿Te lo hubieses creído En ese momento? O no Porque 30 años No es poca cosa De ninguna manera De ninguna manera Ni siquiera me hubiera esperado Llenar mi primer concierto O sea Las expectativas eran Cero, cero, cero ¿No? Este Por una Por una razón muy simple Y es que O sea Ya todos trabajábamos en música Y tenemos experiencia Cuando salió el primer disco Mardecopos Y sabíamos perfectamente Cómo era la cosa Y todos teníamos Habíamos tenido grupos Diversos grupos De música La gran mayoría Había fracasado Porque La gran mayoría De grupos Acá fracasan ¿No? Lamentablemente Porque no queda otra Lo cual no tiene nada Que ver con su calidad Ni nada ¿No? Entonces No, jamás me hubiera hecho Expectativa Fue una serie de factores Que se mezclaron Para Para que esto pudiera Seguir avanzando Y creciendo Y sucediera Esto de cerrar Los festivales En cuanto a ¿Por qué cerrar Los festivales? Este Mira Hay Es un tema polémico Dentro de la banda Porque hay una parte De la banda Que no quiere cerrar Y hay una parte Que sí Yo soy De los que votan Por el sí El resto Me reservo La información Pero Este Lo que pasa Es que No es O sea Cerrar No siempre No es la mejor opción Y la razón Por la que comenzamos A cerrar Fue porque En determinado momento Mar de Copas No era un grupo Para cerrar Ni era el grupo Con más Acogida Ni con más convocatoria Pero Técnicamente Sufríamos El hecho De ser teloneros Porque los grupos Que tocaban de fondo Por ahí Algunos grupos Este No nos sentíamos Que Que podíamos Disponer del escenario Como necesitábamos Entonces Un día dijimos Se acabó Y Vamos nosotros A cerrar Y pusimos una cláusula De contrato Que decía Que si había Más grupos Mar de Copas Cerraba Y Poniéndonos la condición Con nuestros técnicos De más bien nosotros Y ser lo más generosos Posible Con todos los que Vengan antes Y entregarles el escenario Y así fue Y hasta el día de hoy Lo hemos hecho Luego el grupo creció Y hay otras razones Por las cuales cierra Sin embargo Agarramos a ese público Cansado Hay gente que ya se ha ido Este Es difícil Es difícil Yo en lugar de tocar A las 2 de la mañana Prefería tocar a las 9 y media Porque el público Estaba mucho más despierto Y hay más gente ¿No? Igual tiene sus gracias Es este Tiene sus retos Por ejemplo Generalmente Tocamos después de Chabelo ¿No? Y Y ese es un reto No es fácil ¿No? Es toda una situación Que son muy amigos Es difícil Pues tocar después de Chabelo Agarrar a miles de personas En un estado de euforia total ¿No? No y no solo Chabelo Han tenido que tocar Después de gente de afuera Y todo lo demás Así que Bien Se siente Se siente bien Este Ya que mencionas El aspecto técnico Del asunto Mucha gente quizás No lo sabe Pero tu primer Quizás tus primeros Acercamientos al escenario No fueron precisamente Con la guitarra En la mano Sino En la parte técnica Como miembro del staff De De Miki González ¿Verdad? Tanto de Miki González Como de varias otras Jurapuimandas peruanas Pero con el Miki González Yo estaba estable Fui 10 años técnico suyo Comencé Este De cero Es decir Cargando Cajas Cargando bultos Enrollando cables Y guardando cosas Hasta que fui aprendiendo Me convertí en técnico De escenario Después Luego Incluso fui guitarrista Mucha gente no lo sabe También Durante la etapa Del tercer disco Y terminé siendo Su stage manager Es decir Su productor de escenario ¿No? O sea Dirigiendo toda la cuestión Técnica en sus conciertos Ya en la época grande De la Kundum Y eso ¿No? En que teníamos Un show inmenso Con 14 músicos Bailarines Este Vestuario Escenografía Etcétera Etcétera Zapateadores Wow Eh Ya por el año 95 Al cumplir 10 años Con él Porque yo estuve con él Desde su primer disco Se nos hizo evidente Tanto a Miki Como a Miki Que ya no podía hacer Las dos cosas a la vez Y salí del grupo Así como Toto Que también era técnico De escenario Así como Wichu Que era su tecladista Y César César también Fue su bajista Maracupas Es un grupo De ex Miki González Y con esa experiencia Imagino que O cuéntale a la gente Que tan importante Es para un músico El Contar con un equipo Técnico de confianza Que es algo también Muy Muy claro Y muy chévere En bar de copas ¿No? El Si bien puede ver Algunos No sé Hablando en términos Futbolísticos Algunos jugadores Que por ahí cambian La base Del equipo de ustedes Se mantiene ya Por muchísimo tiempo ¿Qué tan importante Es para ti Para ustedes Poder contar con ellos? Es indispensable Bueno a nivel técnico Es indispensable Incluso para un grupo Que todavía Esté empezando Es bueno tener Aunque sea una persona Que sea de su total confianza Y que sepa O que domine Más o menos O que aprenda En todo caso Cómo se instala Un escenario ¿No? Básicamente eso Cómo se instala Cómo suena Y por qué Un escenario ¿No? Cómo se mueve Un concierto Este Es indispensable Y bueno Y en el caso De nosotros Sí pues ya O sea los conciertos Son grandes Tenemos que estar Grande O sea nosotros Trabajamos con Siete personas Siete personas Este En el escenario Pero Básicamente Son una familia Nuestra ¿No? O sea los Todos ellos Son marracopas Tanto como nosotros Ni más Ni menos Todos este Viajamos en las mismas condiciones Viajamos juntos Comemos juntos Marracopas es bastante Socialista No pero es Es Yo siempre le digo A la gente Con lo que hablo Si quieren Si quieren conocer Lo que es Querer tu chamba Conversan con la gente Que se dedica a esto Porque De verdad que el cariño Que le meten Todo el equipo De roadies Técnicos Y demás Es Es este Es admirable Tienen una mística Y una camiseta Increíble Si hay un documental Por ahí en youtube Exacto Ahí pueden ver Este es el tercer asunto Si un gran saludo Para todos ellos No nombro a nadie Porque me puedo olvidar De alguien Y no me gustaría Olvidarme De nadie Pero un gran abrazo Para soyos Que también Están pasando unos días Medios complicados Manolo Cuéntame Una de las cosas Que también me parece Muy interesante Bueno ustedes siempre Han hecho las cosas A su manera Nunca han Hecho concesiones Y si funcionaba Bacán Y si no funcionaba Bueno Pero no Nunca han cedido Al menos repito Esa es la impresión Que uno se lleva Desde afuera Y También Esto ha repercutido Me imagino En esta conexión Alucinante Que a mi me parece Un caso de estudio De verdad Ustedes deben ser La banda Con los fans Más fieles Igual A mi me gusta hacer Mucho ese paralelo Entre el fútbol Porque de verdad Que se siente así Todo el abecedario De listas que existe Las generaciones O sea Ya ustedes son una banda Que abarca Tres Hasta cuatro generaciones ¿Cómo sientes tú Todo eso? Ya habiendo pasado Tantos años Habiendo Crecido estos grupos Desde los antiguos Listas de correo Además Ahora que ya son Comunidades En provincias Y todo lo demás Yo creo que no es ciudad A la que Vayan ustedes Donde no se escuche El Mar de Co ¿Verdad? Sí Bueno Me genera La misma sensación Desde el primer día Una cosa como De incertidumbre Como que no entiendo Muy bien lo que está pasando Evidentemente Mucho agradecimiento Y muchas cosas Por el estilo ¿No? Pero siempre como Que no entiendo Muy bien ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? Este Etcétera ¿No? A veces Que Nos obligan a hablar Un poco de eso Reflexionamos Y cada uno Tiene sus teorías De ¿Por qué Está Esta hinchada? ¿No? Yo creo que hay una cuestión Con Con el género Con Con la melancolía El desamor El romanticismo Yo creo que la cosa Va por aquí Y Eso En algún momento Eso ha influido En la forma en que Ya que tú eres el encargado De casi todos los temas De la banda En tu forma de componer ¿Alguna vez has pensado En escribir Para la gente? ¿O siempre va la cosa Por lo que a ti Se te antoja? ¿O como tú te sientes? No Por lo menos yo creo que no Y Y por lo menos creo que siempre He tratado Objetivamente De no hacerlo Siempre he pensado Que el día que me ponga a hacer eso Todo se acaba ¿No? Creo que la clave De todo esto Es que tiene que ser Justamente Lo que a uno le sale Que tiene que ser La autenticidad Antes que nada ¿No? Si me dices ¿Cómo se hace un single? No andame Más remota idea No Para eso Hay que afrontarle a Pedro O alguien así Son especialistas ¿No? Es más Maricomas no tiene singles Que tienen el formato clásico De un single Ni uno Alguna vez Cuando por ahí La disquera Ha tratado De que funcionaran Canciones así Como Prendí otro fuego Por ello Dulce y veloz Que tampoco me parecen Singles comunes y corrientes Pero No han funcionado Entonces No No La cosa es Totalmente visceral Y espero que siga así ¿No? Y siempre que Que los chicos Más jóvenes Me preguntan Los que quieran Preguntarme Porque la verdad A veces la gente joven No Ya no Tiene una idea Muy certera De que es este grupo En realidad Pero Que hay que hacer Siempre les digo Pucha Cambiar un montón Y ser auténtico Básicamente Esas dos cosas Claro Si la autenticidad Y eso es algo Que repito Pero A pesar de eso Que tú mencionas De que bueno Sigues escribiendo Bajo la misma La misma forma Si se siente Una Una evolución clarísima En los discos En el sonido En Marracopas En la estructura De los temas Y demás Yo no me imagino No sé Un tema como Siglo XX Que esté en Entre los árboles Ni siquiera En el disco 3 Si hay Hay un cambio Hay un aprendizaje Y Pero eso es para alguien Que conozca bastante bien A la banda Para alguien Que no conoce bien A la banda Más bien Simplemente Se nos ha criticado Que todo suena lo mismo Para nuestros estándares Nosotros hemos experimentado Mucho Pero Nuestros estándares Son cortos Y para alguien Que conozca bien El grupo Claro Siglo XX Les va a ofrecer Algo distinto Que no podría estar En el primer disco Probablemente que sí Alguna vez Leí una entrevista Que te hicieron Que tú Mencionabas Dos temas mencionadas País de tus sueños Y Sepam Como dos O sea La respuesta creo que era Si tuvieras que mostrarle Tu chamba a alguien Elegirías Esas dos canciones Tres discos Por delante ahora Probablemente Lo que contesté Es que En el momento En que salieron Esos discos Era lo que yo pensaba Que debía mostrar Lo recuerdo claramente Y siempre que sacaba Algún disco Claro Sepen Era como Esto es lo mejor Que podemos hacer Nosotros en este momento Digamos Y después ya A medida que salían Otros discos Ya la cosa Iba cambiando Pero sí En ese momento Sentíamos que Si nosotros Hubiéramos tenido Que escoger los singles Hubiera sido eso Digamos Y tres discos Después Ahora ¿Cuál es Cómo va la cosa? ¿Cuál es tu ranking Personal? Por así decirlo No sé O sea De lo último Que sacamos Este Me gustaron Todas las canciones Un día sin sexo Eso me parece Que estuvo Bien Y el Del disco 6 Cada 7 tardes De sol Me gustaba Había varias Por ahí Que me gustaban El siglo XX También Atardecer Por ahí El disco nuevo Aquí apunta O sea Sin Obviamente Todavía está chambeando Recién los demos Y demás Pero ¿Por dónde crees Que va la cosa? Si tuvieses que Si tuvieses que Encontrarle una similitud Con algo De la discografía anterior ¿Por dónde va más? O sea Me imagino que va a conservar El sentimiento Y la melancolía ¿No? Pero lo que sí Puede estar seguro Todo el mundo Es que Va a estar muy lejos De todo lo que es La música moderna O sea No va a ser Nada tonero No va a ser Nada alegre O sea Por ese lado No va a ir Eso es Confirmado ¿No? Bueno Pero al final Eso es lo que Muy pasada de moda Como es Marcopas Etcétera Bueno Que Marcopas Entre comillas Nunca ha estado de moda Pues ¿No? Siempre se ha mantenido fiel Claro Me refiero al género ¿No? O sea Ahora todo el mundo dice Que ya nadie escucha rock No sé cuántos Que yo no estoy de acuerdo Pero no sé Tal vez trabajamos El género de canción En sí Y las canciones Como que nunca mueren ¿No? A una canción Al final Le podrías poner Un ritmo de reggaetón O un ritmo de rock O un ritmo de tango Y nada Y la música urbana Tampoco creo que vaya a durar Para siempre Por más que esté durando mucho Este Ni es que tampoco quiero Que no dure O sea Ni tampoco me desagrada Por su caso Bueno Púcleme para todo Bueno No es una competencia Todo esto Y cuéntame Manolo ¿Qué música Estás escuchando tú? Ya mencionabas Que aprovechando La pandemia Yo escucho pura música vieja Este Pero bueno Sí Todos los sábados Que me he todo administrado Con mi esposa y mi hijo Que son mis compañeros De escuela Este Escuchamos música vieja Escuchamos José José Últimamente hemos estado Escuchando bastante Ava Este Sabina International Es un grupo que me encanta Elliot Smith Los Beatles Que se yo Sigue Nicolás Duarte Nicolás Duarte Que me encanta Ah Lo nuevo Nicolás está muy Muy pero muy Bueno Todo lo que haces Todo lo que siempre he hecho Es bueno Lo último Me encantó Cosas así ¿No? Y hablando Ya que mencionas a Nicolás ¿Cómo ves el panorama Bueno Obviamente Pre Pre-pandemia Y todo esto Habíamos comenzado ya Con un par de años Con estos festivales Todos Abarrotados de gente Mucha crítica también Pero Se veían muchos shows Se veían mucho movimiento Tú que has sido parte Desde los 80 Has visto varias etapas Cómo esto ha ido en su vida Ha bajado mucho Sí ¿Cómo veías el panorama actual? ¿Lo veías Optimista? ¿Pesimista? ¿Igual? Con todo lo que estaba pasando Como siempre totalmente pesimista Pero O sea Con respecto a los shows Había crecido muchísimo Y seguía creciendo Es una situación rara ¿No? Porque Pero a los shows Al final A los shows La gente va a escuchar A los grupos que conocen ¿No? El problema Es el de siempre Y es que Que acá los grupos No tienen Posibilidad de ser conocidos A nivel mediático ¿No? Entonces Es un gran problema De que no podemos Zafarnos Que tiene que ver Con más cosas Este Ya del Estado Del Congreso Las radios La difusión Ese tipo de cosas ¿No? Pero es una cosa vergonzosa Hay muy buenos grupos Que no son conocidos ¿No? O sea Sí son conocidos Pero son esos populares Por supuesto Pero O sea Qué sé yo Te puedo poner cualquier género Nicolás Duarte ¿No? Este En Argentina O sea Tendría millones de argentinos A su lado Solo por el hecho De que sea argentino A la realidad De que es bueno No recomendable Por ejemplo Ese No sé O sea Si Si la gente Tiene esa pasión Por no recomendable Es porque Lo conocieron Tocando en una universidad Y por ahí En las redes Pero En los medios ¿Dónde? Y a mí me parece Una vergüenza ¿No? Verás que soy fan De no recomendable Pero ahora Con Con una radio Ya casi inexistente Pues no es porque Lo que prima Por el momento Son o las radios De noticias O Las Las Estroneras Por así decirlo Y una que otra radio Del recuerdo Creo que Yo creo que la radio Ya como medio De difusión Para música nueva Sobre todo local Es casi Inexistente Sin embargo Ahora contamos Pues con Toda esta Cantidad de plataformas Y recursos digitales Donde ya uno Pueden hacer un disco Desde su casa Y le puede salir Muy bien Y puede funcionar Entonces ¿Tú por dónde crees Que iría el camino Ahora? Es verdad Pero yo sigo pensando Que la radio Es indispensable Y era lo más poderoso O sea todos los grupos Que tienen más públicos Sonaron alguna vez Por algún motivo Por alguna razón Pero sonaron ¿No? Por algo existe Lo que se llama La ley de cuotas En todo el planeta Tierra Menos en Perú Y Y por ahí va la cosa ¿No? Escucho por ahí Que Están discutiendo El tema No me la creo Pero Pero ojalá ¿No? O sea en Francia Hay ley de cuotas En Estados Unidos Hay ley de cuotas En Argentina hay ley de cuotas En Colón hay ley de cuotas En todas partes En Brasil hay ley de cuotas En todos los países capitalistas Porque no digan Porque después te le dicen A uno que es chavista Porque pide una ley de cuotas ¿No? No En todos los países capitalistas Y donde hay este Libre mercado Hay ley de cuotas Es una cuestión simplemente De protección A la producta nacional Que no No perjudica a nadie ¿No? Así es Es bueno Y porque las ondas de transmisión Pertenecen pues al Estado En realidad Partiendo de eso Se supone Se supone Pero no es así en la práctica Así es Y Y bueno Y antes Antes de que llegue Toda esta para En marzo Que había algo en el tintero Para Maracopas O sea A nivel así De algo especial Así como hicieron No sé Los shows acústicos O los 25 años No porque No se venía el disco Pues porque habíamos venido Haciendo tantas cosas Y tantos teatros Veníamos del Gran Teatro Nacional El Teatro Municipal Un montón de cosas especiales Justamente Y justamente dijimos Para Ya De una vez Ya han pasado muchos años Vamos a hacer el disco ¿No? Y claga Que cayó la pandemia Justo en marzo Ahora Cuéntame Mándolo Este Y para la gente Que no lo sabe También Tú solamente No compones Y Y tocas la guitarra Y a veces cantas En algunos temas Sino también Tú ves muchas cosas El aspecto Administrativo De la banda O sea Y que no es una cosa fácil O sea La gente Hay mucha gente Que piensa que es Conecta tu guitarra Y canta ¿No? Pero hay muchas cosas Que vienen Que vienen detrás Actualmente Sigues desempeñando Esa labor Soy el manager del grupo Hace ya una buena cantidad De años Y si La sigo desempeñando No debería Pero no me queda otra Es muy difícil Este En este mercado De repente No hacerlo tú Personalmente Y tal vez Algún día Me deslíe de eso Igual últimamente Me estoy apoyando Mucho en gente Me estoy apoyando Mucho en la gente de redes Me estoy apoyando Mucho en la disquera Que es Play Music Y su gerente José Luis Cárdenas Que funge de manager De Maricopas Para muchas cuestiones Puntuales A pedido mío Este Hay mucha confianza Con él Este Pero sí O sea Básicamente Si alguien Si alguien quiere Controlar a Maricopas Me tiene que llamar Yo lo he comido Personalmente ¿Y eso Tú crees que Ha llegado Por ahí A desgastarte Un poquito a ti O tu relación Con algunos Miembros del equipo O qué sé yo O lo tienes No Me quita tiempo Básicamente Es eso Pero no No Al contrario Al contrario Me hace salirme Un poquito de la música Y cuando me toco Más ganas Y bueno Ya acercándonos Al final de esto Porque sé que Estás bastante Bastante ocupado Cuéntame ¿Cómo es la chamba Bueno Igual Pre pandemia ¿La chamba De composición De la banda Sigue siendo igual Tú haciendo Las maquetas Por ahí Los demos O ya Hay participación Más activa De alguien más Básicamente Lo que hacemos Es que Quien compone Los temas Los compone Solo Ya no componemos Juntos Hace millones Compartidos Y en el cielo Así también De algunas canciones Pero es porque El que componía Solo A veces Traía la canción Incompleta Acá Y en el ensayo Por ahí Que alguno Metía su cuchara Y entraba Los créditos También Pero básicamente Es un trabajo Solitario Para componer La canción Y el que la componga La traga acá A un ensayo Y normalmente Tenemos una temporada Eso es lo que No hemos podido hacer Tenemos una temporada De ensayos largas Como unos cuatro meses Que ensayamos Todos los días Y le damos forma A los temas Esa forma Que le damos A los temas Eso lo grabamos Y se lo entregamos Al productor Que en este caso Va a volver a ser Wicho Porque hemos regresado A Wicho Para este hijo de N Y como Wicho No participa En estos ensayos En realidad Porque él prefiere Mantenerse al margen Para recibir Simplemente la cosa Ya para producir Para tener Una posibilidad total Entonces recibe Ese demo Lo reestructura Le hace las correcciones Nos sugiere cambios Lo canta Y ese es nuestro borrador Y en base a ese borrador Es que ya vamos A el estudio de grabación A grabar el producto Final Básicamente Es un proceso Que en el disco Anterior Que en seis Contaron con Con Rolf Arbulú Que es también Un sonidista De la banda En casi todos los shows ¿Qué tal fue Esa experiencia Después de Cinco discos Hechos por ustedes Y por Wichok Que en realidad En realidad Fueron dos Porque la gente No cuenta el lado B Yo cuento el lado B como un disco En Maricopa Porque todo se volvió A producir Se volvió a grabar Y hay algunas cosas Y hay algunas cosas Madras además Fue buena la experiencia De salir del estudio Por primera vez O sea Un grupo con nuestra experiencia Que no haya salido nunca Del estudio Propio Era Era raro Fue difícil Fue paja Lo disfrutamos un montón Pero ya lo hicimos una vez Y ahora hemos Hemos decidido Volver a Además Cada productor Tiene sus características Muy distintas Con Rafa Ganamos varias cosas Pero también Sin Wichok Perdimos otros Entonces Lo que vamos a hacer Ahora es Recuperar las cosas De Wichok Que ya no teníamos Y Tratar de De aplicar Lo que aprendimos Con Rafa ¿Lo ves tú Lo que viene Como un disco Como un solo disco O por ahí también Hay material O tú crees Que va a haber material Como para un disco doble O algo como hicieron Con el lado B También No sé Tengo toda la intención De hacer un disco Concreto y corto No corto Pero tipo de algo así Que a mí me parece Que es el disco Que tiene No digo que sea El mejor disco De Maracopas Pero sí me parece Que es el que tiene El nivel más parejo Es Algo así Es lo que tengo en mente Lo que viene O sea Viene Los singles Volumen 2 Que hacían titulado El show De este sábado Sí ¿Y qué más Pos eso? ¿Tienen pensado Que hacer? El 27 de noviembre Creo que es Así es El 27 de noviembre Y tenemos Un tercer streaming De Maracopas El 19 de diciembre Ok Monstruo Que entre hoy Y mañana Ya estamos decidiendo Cual va a ser el formato Porque hubo todos los singles Volumen 1 y 2 Pero ahora ya vamos A cambiar de formato Y hacer algo nuevo Entonces Se acertan sugerencias Se acertan ideas Estamos pensando Qué hacer Hay muchas posibilidades En realidad Porque el repertorio es grande Nos vamos a ver Y ya para enero Estamos conversando Con el ministerio Y toda la cuestión Porque ya se habla De semipresenciales Pero No me la creo No se puede saber O sea que vamos Paso a paso Semipresencial Wow Suena Suena complicado Igual dicen que el streaming Vino para quedarse Y una vez que ya Todo el mundo haya aprendido A trabajar en esta cosa Y que esté bien establecida La industria del streaming Que recién están haciendo Acá y en todas partes En realidad Dicen que ya los conciertos Van a ser ahora De ahora en adelante Presenciales Y streaming Al mismo tiempo Bueno Que una de las cosas Lo va a poder ver de tu casa Una de las cosas Chéveres que tiene esto Es que Les permite Llegar pues a gente Que está fuera del país Y todo lo demás O a provincias Provincias Y sí Es una de las cosas O sea sí íbamos a provincias Pero igual Era muy común Que la gente de provincias Nos escribiera Porque quería vernos Y No sé O sea Sí hay ciudades Como el equipo O Hancayo Que vamos cinco veces al año Pero hay otras Que vamos una O vamos una vez Cada dos años Entonces Sí claro La gente La gente del extranjero Es una bendición No sabemos O sea No sabemos cuánto tiempo Dentro de cuánto Vamos a poder Regresar a A los shows Normales Y todo lo demás Pero ya queda Muy poco tiempo Para los Para la celebración De los 30 años De la banda O sea Falta mucho De hecho que no lo han conversado Ni nada Pero así a primeras ¿Cómo te gustaría celebrarlo? ¿Cómo lo imaginas celebrarlo? Porque merece una Una celebración No lo sé No lo sé Porque ya hemos hecho Tantas celebraciones De los 25 de este De los 20 Del otro De los 15 de este Vamos a ver Vamos a ver Lo que me gustaría Es que ayer Fue un concierto grande ¿No? ¿Alguna vez se habló De una entrevista No sé si fue contigo Con Wicho Que tenían planeado Como que reeditar Los discos Metiéndole por ahí La 2B Material Este Que nunca vio la luz Ya han sacado Un par de vinilos Pero hay ideas De sacar algo así Una especie de edición Especial Para los fans Tan apasionados Que tienen la banda Bueno, los vinilos Continúan Porque el vinilo Del 3 ya se está preparando Ah, qué bonito Pero no O sea, de las canciones Que han quedado en el tintero Se hizo el proyecto Se armó el disco Inclusive Con demos ¿No? Básicamente Demos que no habían Que no habían pasado Al disco Pero a mí no me parece Que pasa O sea, no Hay un par de cosas Que sí Pero la mayoría Me parecía Que no era tan mostrable Soy un poquito enemigo Del proyecto Pero ahí está Ahí está Ahí está en el tintero Vamos a ver ¿Tú eres ¿Tú eres consumidor de música? ¿Tú eres de comprar discos? ¿O ya te has quedado Con Spotify y ya? No Fui de comprar discos Ahora Y después de descargarme Música Y iTunes ¿No? Y ahora Spotify Aunque Tengo serios reparos Porque hay mucha música Que no encuentro ¿No? O versiones Que no encuentro Pero Sí Es muy práctico Y la verdad Que le estoy dando El Spotify a ti Pero Omar de Copa Sí va a sacar disco En físico No va a ser Justamente El gerente de la disquera Me está diciendo Que a pesar de que Pareciera ya no tener sentido Quiere sacar de todas maneras En físico el disco nuevo Ojalá Ojalá Hay gente a la que aún Aún nos gusta Tener el arte Del disco Y todo lo demás Nada Bueno Manolo Bueno Sé que estás Repito Muy ocupado Con todo Con todo lo que viene Para este sábado Me encantaría Conversar contigo Nuevamente En otra oportunidad Ya para Hablar largo y tendido Sobre la historia Los discos Y las canciones A pesar de que Me he leído el libro Un par de veces Tengo igual Un par de cosas Que quisiera saber Pero nada Te agradezco mucho Por el tiempo Y bueno Quisiera que invites A la gente Que aún No tiene su entrada Que se anime Para este sábado Por supuesto Este sábado Estamos a las 8 de la noche En un concierto streaming Grandazo Con miles de sorpresas Interacciones Conversaciones Se les va a ver En la pantalla Todos Los que Vayan al concierto Se les va a escuchar Este Y nada Las centrales están en Join us O sea que Nos vemos el sábado Y queda Y queda este Como han hecho Con este primer show A posterior Por ahí que lo pueden ver También nuevamente Se sueltan Con buena calidad Y todo lo demás Gracias por Hacerme acordar Los que compren Entrada Para este Volumen 2 Tienen acceso Al volumen 1 Para verlo en su casa Cuando quieran Que se ve muy bien Dicho sepas Así que no es Que es un concierto Más de YouTube Se ve y se Ahora se va a ver mejor Listo Manolo Ha sido muy amable Y bueno Coordinamos Para una conversación Un poquito más larga Y más biográfica Cuando quieran Listo Manolo Un abrazo enorme Muchas gracias Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chau 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 Chau